Yo digo al siervo que el piquete es no ser perfecto. No quiero ser perfecto, porque la convivía se ve muy bien y aquí tiene un error, pero eso es bueno porque los errores están en no ser perfectos y no es bueno ser muy perfectos. ¿Está bien? Dice el discípulo 4. Amén.